Hoy se encuentra el amigo Cristian tirando con su señuelo a ver si atrepa algo Allá es un poco oscuro pero aquí andamos Se ve bonita la fuente que está de que lado Por favor amigos, ponen like, suscribe, suscribe y share Ya pronto van a hacer un video 24 horas por la noche Por si amigos, parece que atrapé el primero Oh si si, yo pensé que se había ido Es un gran cafiche amigos, no es tan grande pero si está bueno ahí A ver si alcanza a ver bien amigos porque ya estamos de noche Solo traemos ahí una lampareta, ok Ahora dejen ver como le quito el anzuelo A ver si agarra la señal por aquí Síganlo, síganlo, síganlo Oh si está en origen Que bueno Que bueno que me ando espantando ya Esta aquí no está muy atorado amigos Pero está durito Oh ya, ok Buscamos un camarón, amigos en la noche A ver que tal El primero lo vamos a rezar para lado, ok Para que tenga más grande ya voy a atraparlo Ahí se va, ok Ahí traemos otra cosa amigos Y se ve que es grande Mira como pelea Espero que se alcanza a ver bien ahí Estamos de noche No, no, no Este, llévate la suave porque no se te vaya a ir A ver si alcanza a ver bien ahí amigos Cristian, pues con su cago y se llevamos el segundo Con camarón, ok Que casi se llevó a su caña Ok amigos Espera, déjame poner ahí los caminos No, no sé 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 No tanto, no tanto Me está a ir a menos Está grandecito Con razón Con razón Yo ya sentía que se lo llevaba A ver No, no sé 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 Aquí de noche pescando Aquí en la orilla Yo creo No está muy No está No tiene muy adentro Aquí tengo una pinquita Aquí no vuelvo a ver A ver si se ve bien ahí amigos Porque está un poco No te voy a picar con la Con la Ahora sí No está El que llevaba Espera que la tiene Ahí Ella va a aportar su dedo Estamos tratando de liberarlos amigos Ok Espera, espera Ok Nos sigamos Que la vamos a regresar Para al lado Está grande Mira Póntalo más arriba Hasta que los otros Tiene ¿Qué pasa? Espera, espera Ok Ahora ya va para al lado Ya Ah bueno Vamos a ir para al lado Amigos ¿Se lucha? Ah Uh Cafis Uy A ver si alcanza a ver bien Ahí amigos Cristian Pascó su Cafis Ahí se llevamos el segundo Con camarón Ok Que casi se llevaba su caña Ok amigos Espera Deja poner esta Ahí A ver si alumbra ¿Tiene el segundo? ¿Tiene el segundo? No No, no te digo Arriento más para acá Porque lo alcanzo A ver con Bájalo de acá No tanto No tanto ¿Qué quiere? Pascar Ahí está Ahí está Ahí amigos Aquí está Grandecito Con razón La mía Ya sentía que se lo llevaba ¿Ves? Oye pero Se sacó La pesa Ahí también El cozo Mira Soltaba afuera Como que se lleva En la calle Aquí de noche Pascando ¿Qué estás buscando? Está aquí en la orilla Yo creo No está muy bien No tiene muy adentro Ahí tiene unas pinzitas Aquí no A ver si se ve bien Ahí amigos Porque está un poco No te voy a picar Con las Sí Esa cosa Esa mierda Pica Con las Cosas Con eso ¿Ves? Esa si todavía Tienes energía Pero loco Ellos pasan Dormiendo por el día Pues por la noche Cuando toca Para comer Ahí sí Lo cojo Es que ahí Te llevaba Oye pero Esa cosa Recuerda que la tienes Cerca Ahí Ahí te va Por estar Te dedo Vamos tratando De liberarlos Amigo Ok Esperan Esperan Ok Así vamos Que lo vamos a regresar Para el agua Está grande Mira Puntelo más arriba Te saco Los botes Quieres Mira Yo amigo Yo el gordo Mira De codo También Espera Espera Ok Ahora ya va Para el agua Ya Está bueno Este Vamos a echar Para el agua Amigos Ok Buscando En la noche En la noche Con camarón Como Valiente Mira ¿Ves las burbujas? Casi se comía su dedo Casi se comía su Casi se comía su No